Don't try to fight it, there ain't nothing that you can do W Radio, servicios informativos, a la hora W Radio presenta W FM Bienvenida al show nocturno de W Radio Que refleja nuestro mundo A través de la música W FM En W Radio Radio En W FM En W Radio Con Alejandro Franco Lunes 29 de julio del año 2013 Ya el último lunes de este julio Aquí en W FM En W Radio Gracias por estar con nosotros Gracias por arrancar una semana nueva En este programa Que es sin duda alguna Pues el espacio dedicado a la música De la cadena W Mi nombre es Alejandro Franco Y estaremos entonces hasta las 11 de la noche Con muy buena música También con información alrededor de la misma Y en este día y también en esta semana le quiero contar Que tendremos además la presencia de mi invitado Que en esta ocasión es Adrián Dárgelos Que es el vocalista de la banda argentina Babasónicos Argentina en dos por uno La semana pasada Dante y Emanuel Y esta semana Y esta semana Babasónicos Con el líder y vocalista De esta importante banda Tan conocida Y tan querida En nuestro país En unos minutos más Estaré al aire con Adrián Como siempre Le agradezco mucho Que nos acompañe Si está en México Si está fuera de México Gracias por sintonizar WFM Gracias a la gente Que nos sigue en la frecuencia En la amplitud modulada Y por supuesto También gracias a la gente Que nos sigue a través de WRadio.com.mx O de cualquiera De nuestras aplicaciones Para iOS Android O también el sistema De Blackberry Bueno Vamos a arrancar Con algo de música Y fíjense Que nos encontramos Un gran pretexto Para poner a los Smiths Es la segunda vez Que se hace un ejercicio Como este Que le voy a contar Ahora El primero fue entre Tom York Y Daniel Craig Este famoso actor Con el vocalista Y líder de Radiohead Tuvieron una respectiva Plática Acerca de Pues detalles laborales Y con Además Muchos detalles Que remarcar ¿No? Este El gusto del actor Por ejemplo Daniel Craig Por los viniles Y algunas otras cosas más Esto lo inventó Una revista Que se llama Interview Magazine Que al parecer Va a estar haciendo Estas prácticas Que yo no sé usted Pero me parecen Sumamente interesantes Porque se convierten En documentos históricos Que ahí están Para consulta Para Entrarle a estos ejercicios Que ya Hoy en día Son muy comunes Pero siempre muy agradecidos ¿No? De hecho es parte De lo que se trata Este programa De ir haciendo documentos De tener A gente Es una entrevista Es una entrevista Que le hace Al ex miembro De The Smiths En donde Le expresa El respeto Que siente Hacia él Al tiempo Que este Le comparte Lo que significa Para él Tener un estudio Propio El extremo amor Que solía sentir Hace ese tipo De espacios En su juventud Etcétera Etcétera Por ahí Un quote Era casi un fanático De lo que podía ocurrir En el estudio Supongo que de alguna forma Es la razón De por qué Mis colaboraciones Funcionaron Porque entraba Al estudio Con tal entusiasmo Que nunca fue una carga Para mí Ahora he notado Que de hecho Tengo un ojo O un oído En cómo llevaré Un sonido Al escenario Quizás Porque ahora Soy líder Del grupo Creo que cualquier Buen frontman Debería estar Impaciente En el estudio Por salir A tocar Ambos guitarristas Compartieron opiniones Respecto a los shows En vivo Y a las posibilidades Que representa Ser parte De una banda Nick Sinner De los Yeah Yeah Le tocó Bueno pues Decidió narrar La forma en que Nació la banda Por ejemplo Y también Cito a Nick Sinner En esta entrevista Con Interview Cuando conocí A Karen O Al final de aquella Primera banda Que tuvieron Fue fantástico Porque había perdido Todas mis esperanzas Y sueños En convertirme En músico Algún día Así que cuando empezamos Fue puramente Por diversión Y un 100% De hilaridad Quiero decir Eso es algo Que definitivamente Se debe tener en mente Todo el tiempo El por qué Lo estás haciendo Arrancamos entonces WFM Con The Smiths Haciendo referencia A esta entrevista De Interview Magazine Y le sugiero Que le eche un ojo A las dos No solamente A esta de Nick Sinner Y Johnny Marr Sino también A la otra de Daniel Craig Con Thumb York That Joke Isn't Funny Anymore De Smiths Para arrancar la noche Y la semana Aquí en WFM When you laugh When you laugh About people They feel so very lonely Their only desire Is to die But I'm afraid It doesn't make me smile I wish I could I wish I could But that joke Isn't funny anymore It's too close to home And it's too near the bone Too close to home And it's too near the bone And it's too close to home ¡Gracias por ver! 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 Sí, vos me fue muy bien después de eso ¡Gracias por ver! porque, no solo eso, but!... imaginé un disco posible mejor... y salí a buscarlo, en mi imaginación lo compusimos lo grabamos, y bueno, y estamos en eso en las alboradas de de un disco nuevo de Babasónicos y distinto a todos en cierta forma. Además después de que han estado haciendo ejercicios simultáneos al disco No sé si son 12 P's No, salió el primero y estamos haciendo el segundo Bueno, y están en ese tema Según yo están en un tema de hacer, número uno, lo que les venga en gana Y número dos, también como de tener muy claro Que están haciendo las cosas por las mismas razones Por las que quizás empezaron un día Sí, básicamente también es que También que te vaya bien a nivel éxito y la percepción de la gente A veces puede ser peligroso para un artista, desde mi punto de vista Pero bueno, primero habría que definir qué es el éxito Cuando se habla de éxito, normalmente Lo digo de manera muy banal No, yo entiendo el éxito como el resultado de una empresa Llevar a cabo uno, una empresa Esta empresa, que para mí es la imaginación Que termina desde una persona con un papel y un lápiz y una guitarra Pensando en música Compone una canción, la graba Después de esa canción la gente paga entrada por verla representar Eso es un éxito Porque hay uno sentado pensando En cómo atrapar a las musas A las musas y encantar a la audiencia con eso Cómo están inspirados Qué decir que no haya dicho nadie Ok Y que eso se pueda concretar Se grabe en un disco, se plasma Y provoque deseos de la gente Porque es muy complejo Vos no podés convencer a la gente que te vaya a ver Por supuesto que no Ni siquiera le podés pedir Ni nos podés convencer que se aprendan una canción Nada Entonces es La canción, una vez que la haces, va sola No tiene un tanque No tiene un alma La sueltas Vos la soltás Y puede gustar o no Va por el aire No utiliza ningún medio físico Mirá qué genial que es encima la música Va por el aire No utiliza medios físicos Intangible total Alguien pasa caminando Quizás por una ventana de una casa Y escucho algo que sale de la ventana O va a comprar algo O está en el súper A una taquería O está en el súper A mí me pasó, sí Ir a comprar verdura Hoy a la mañana escuchaba la música que pasaban Cuando voy a comprar los jugos Porque los que hacen los jugos son fans también de los bandas Entonces estábamos viendo qué pasaban en la radio A ver si venía la canción o no Estaban ahí al pendiente Sí, eran las 8 de la mañana Estábamos viendo qué pasaba Pero bueno Alguien pasa por ahí El oído se impregna Con su mácula Como si fuese Una especie de colador Algo se filtra dentro del oído Y no te lo podés sacar más Y es ese pequeño concepto Que te entró como un virus Que es la música Entonces también Ese elemento tan sutil Que tiene la cultura Porque Desde que yo vivo Eso está en nuestra cultura Y estaba desde antes Y va a seguir estando Desde el mito órfico Probablemente desde Orfeo Que es el primer rockstar Que se lo reconoce como tal En la historia Es un Haberte propuesto Esa clase de pequeña empresa ¿No? Y llevarla a cabo Y que funcione Es un éxito Por supuesto Eso es un éxito Bueno Después ahora A lo que vos ibas puntualmente Es A mí Discutir sobre estilos de música Me es una discusión muy antigua Sí Entonces Yo ya no me importa El estilo de la música ¿Te refieres como a géneros y eso? Como género No, no Entonces Lo que yo Yo ahora discuto Con el mercado de la música Que es Con la industria Con la industria de la música Que es lo más agresivo que hay No toda la forma De industria de la música Y Yo Decido hacer Jugar en todos los aspectos Que pueda tener En todos los layers Que pueda tener La entrega de música Que es Un disco Para una compañía Mainstream Multinacional Ahí está El producto Sí Discos de lados B Finalizado Discos de lados B Discos que solo se hagan en vinilo De Remixes De Circulación mínimas Discos que se salen en digital Que Apuntan A obras literarias O a Uno es de Spoken Word El primero que hicimos El próximo por ejemplo Es una obra con un escritor argentino Pero Es experimental No No es solo Relato Es Música Música con fragmentos de relato Con música arriba Ya es Es cualquier cosa Es un poco también Todo lo que a ti Me imagino Te ha inspirado Ver en otros artistas No Quizás Es directamente No No respetar Que la música Solo se comercializa Sino que Se hace Se hace Se hace Y se entrega en diferentes paquetes Y se hace Y claro Y alguna música Ni siquiera pretende Ser Que tener un resultado Si no Es un gesto Que se Que se hace Es como Hay que hacerla Hay que hacerla Hay una idea Que hay que realizar Claro Entonces nosotros Pensamos Pero son conscientes Que eso no lo van a empaquetar En el disco De la disquera No Y que probablemente No sale Claro Y que probablemente No tiene un acceso Que se consigue Que probablemente No Comercialmente No No es operativa Si no No vas y levantas la mano Y dices Tiremos 50 mil viniles Y alguna otra cosa Se dará Como contenido De alguna que otra cosa De imagen De internet Entonces Nosotros Lo que básicamente Es Desparramamos Y son un marranero De cosas Desparramamos música Más allá De De lo que se necesita De los cánones De la industria Claro Entonces juego con los formatos Estoy en Por Por un lado Estoy Haciendo Entrevista En una radio Sobre un disco principal Y En el Los diarios A veces me hacen Entrevistas En el área de Literatura y cultura Por Lo que dije En otra cosa Y por otro lado Eh Si Puede Hacemos un DJ set Con remixes Nuestros Claro En otro lado Y eso también hace Que no te aburras Y si No bueno Y que tampoco coincide Que todo está en serio Claro Y todo es tan formal Como el nuevo disco De Babasónicos Si bueno Es Lo coincido Que es Es mi obra capital De la que desprende Gran parte De mi discurso De influencia Si pero tiene satélites Pero Que van contemporáneos No es lo único que Babasónicos Claro hace Babasónicos Empuja Por un montón de lados Es decir Es Eh Creo que es un Un combo De gente Que opera Sobre la música En general En todos los aspectos Que tiene En diferentes entregas En diferentes layers Si O capas O capas O capas Que tiene Como una cebolla Eh Si Y Siempre con un Con un compromiso De excelencia Por lo menos Oye Eh Ya que estamos Tan Eh En el tema De la música Y entregas Y todo Tu sabes que este programa También se trata De que nuestros invitados Programen música Si Y con que quisieras arrancar Con Un tema del último disco De Black Moth Super Rainbow Ok Que se llama Spray Paint Esa es la primera De la noche Y de la semana Si Bueno pues Adrián de Babasónicos Está aquí En WFM ¡Gracias! ! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Gracias por ver el video. 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 WFM con Alejandro Franco. Regresamos. Sí, pero porque no compro películas. Sí, prefiero leer y escuchar música. Lo que pasa que no tengo, no sé, cuatro horas por día, cinco tengo, no tengo tanto, porque también ensayo muchos días. Y entonces no, esas cuatro o tres horas que tengo... No se las quiere regalar una película. Este es el gran disco. Este es el bueno. Y, pero no es culpa de ellos, es que a mí no me gustó. ¿Viste? Yo tampoco me entero por internet de los discos nuevos. ¿Cómo te vas enterando? ¿Cómo te vas enterando? Yo tengo cuatro o cinco amigos. Que son tus curadores. No, que hablamos de música permanentemente. Sí, entonces van intercambiando tips. Claro. Mariano es uno, compra mucha música todos los días, el guitarrista, ¿no? Entonces con él estoy permanentemente, él sabe que escucho yo directamente. Entonces ya siempre está por salir un disco y a veces bueno, y a veces como compro por Amazon vinil o algo, o el CD, me avisan que va a salir el disco del que compraste el año pasado, eso me lo avisan. Y después es hablando con mis amigos, es como si yo estoy acá, hablo mucho con Camilo Lara o con Rulo, por ejemplo, ellos son dos o tres de los que me dicen, che, salió tal disco que es parecido a tal otro que te gusta. O todavía no lo escucharon, pero está por salir. Entonces con, más o menos con mi grupo de información, es como, y bueno, y el paso mío por las compañías discográficas, sé que vea los discos que han salido y me vea algunos, también ese paso me entero de lo que salió. Pero, más que nada me entero, tengo un amigo que desde los 14 años, que es uno de los que más me ha influenciado en mi gusto musical, que semana a semana me explica qué es lo que está pasando. Pero él, no sé, escucha una música que no puedo seguir ya de específica. O sea, él va varios pasos adelante. Claro, acá también, bueno, a veces hay otro chico acá que se llama Damián Romero, que también escucha. Ah, Damián, también le mandamos un abrazo. Damián es otro que, cuando hablo con él le aprendo algo de música, porque yo tengo un gusto quizás más cercano a la canción, a la canción, a las bandas o a los solistas que hacen... Que hacen canciones, con esa estructura. Más o menos algo que se pueda cantar. El caso ahora, por ejemplo, que vos estás hablando de estructura, la estructura de la canción Pyramid, de Frank Ocean, es buenísimo. Vamos a poner esa. Vamos a poner esa, sí, porque justo dijiste la palabra estructura. Y ahí tenés una cosa que sale muy por fuera de la estructura de la música pop, pero sin embargo es una enorme canción pop. Y que a veces uno no sabe qué es, pero justo es, digo, alguien que no sabe de estructuras, de cómo se arma una canción, etc. Sí, bueno. No sabe qué tiene de distinto, pero eso es lo que hace que funcione, ¿no? Cuando vos componés muchas canciones, lo más molesto es que sabés que las canciones tienen un devenir de canciones, rolas, como se le dice acá, un devenir de que salen de una cosa llamada verso, estrofa, van a un coro, estribillo, y van y vuelven entre partes que uno ya puede prever. O sea, el reto más grande para un músico es vencer esos designios que tiene la propia estructura de la canción. Y bueno, acá en el caso de este tema que vamos a escuchar, hay algo, hay algo interesante, cómo vence lo que el oído le pediría. Pues escuchamos entonces a Frank Ocean. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias. 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 Estás escuchando WFM. Regresamos. Verano dos mil trece. Verano W. Oye hermano, ¿ya viste si tu hija tiene un quince en los recuadros de atrás? La mía no. No, debo renovarla, pero ahora que estoy trabajando aquí en Puebla no sé qué hacer. Tranquila, ahora que yo estoy en Colima hice mi trámite en un módulo de atención ciudadana tipo nacional con mi comprobante de domicilio de Campeche. Tú puedes hacer lo mismo en Puebla. Consulta ife.org.mx o llama a Ifetel y haz una cita. No olvides llevar tu acta de nacimiento, identificación reciente con foto y comprobante de domicilio. Lo que hace grande a un país es la participación de su gente. Ife. Esta llamada intentará cambiar tu vida. Papá, me están pegando. Mira, tenemos a tu hija, así que no te quieras pasar de listo. No te alarmes. Las llamadas de engaño son al azar. Cuelga. Verifica que tu familiar esté bien. Y denuncia al 088. CIR, Radio y Televisión Mexicanas. En la Cámara de Diputados ponemos a México en marcha. En el primer año legislativo, los diputados y diputadas consolidamos con energía y diálogo los acuerdos que aseguran el porvenir de las nuevas generaciones. Aprobamos 149 reformas de ley y nuevas leyes que nos permiten vivir en un país más justo, seguro y en paz. México no puede esperar. Cámara de Diputados, 62ª legislatura. El sonido y la magia. Desde la mera percepción hasta la creación de oídos pensantes. Homenaje a Murey Schaefer, creador de los conceptos Paisaje Sonoro y Ecología Acústica. Conoce su creación musical en un concierto a cargo del Cuarteto Carlos Chávez. Miércoles 31 de julio a las 20 horas. Informes en fonotecanacional.gov.mx W Radio invita. ¿Te gustaría ser delegado juvenil de México en la próxima Asamblea General de las Naciones Unidas en Nueva York? Si tienes entre 18 y 24 años, consulta las bases del concurso en la página www.delegadosjuvenilesonu.gov.mx o comunícate al teléfono 0155-3686-5070. ¡Participa! ¡Inscríbete antes del 31 de julio! Secretaría de Relaciones Exteriores. Gobierno de la República. Este programa es público ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa. Hay distracciones que pueden ser fatales. No pongas en riesgo tu vida y la de los demás. Si vas a manejar, no tomes alcohol. No uses el celular. Respeta las señales viales y los límites de velocidad. Usen el cinturón para que tú y tu familia viajen felices y seguros. Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Gobierno de la República. W Radio. W Radio. 96.9 FM. 900 AM. Y WRadio.com.nx. Transmitiendo. Con 250.000 watts de potencia desde la Ciudad de México. W Radio. W Radio. W Radio. Servicios informativos. A la hora. 10 de la noche, hora del Centro de México. El gobierno federal pidió impulsar las reformas necesarias para revertir la cifra de 53.3 millones de pobres que han... Servicios informativos. A la hora. Comienza la segunda hora de... WFM. W. WFM. W. W. WFM. WFM. WFM con Alejandro Franco. Por WFM. Por W Radio. Estamos ya de regreso aquí en WFM. Gracias por acompañarnos. Y además ya estamos arrancando la segunda hora de programa. Le recuerdo que mi invitado esta semana es Adrián D'Argelos de Babasónicos. Pero también le tengo una buena noticia. Adrián va a estar con nosotros lunes, martes y miércoles. Y el jueves le voy a presentar dos exclusivas que creímos prudente presentarle esta semana. Sobre todo porque cada vez más se acerca el Festival Corona Capital. La portada que actualmente representa la revista que yo dirijo especializada en música que se llama Warp es con una banda norteamericana de primer nivel que nos encanta y que en vivo son tremendos y vienen al Corona Capital que se llama Queens of the Stone Age. Y justo tenemos una plática exclusiva con su líder y vocalista llamado Josh Holm y se las vamos a presentar este jueves. Hablando de nuevos talentos y de talentos muy interesantes y de consentidos de WFM tenemos que referirnos a Miles Kane. Y Miles Kane, este personaje británico contemporáneo de los Arctic Monkeys, colaborador además del vocalista, bueno con el vocalista de los Arctic Monkeys en algunos proyectos, viene a México también al Corona Capital y que cree que también tenemos una entrevista que viene incluida en este número de Warp. Así que yo no sé si usted acostumbra o no leer esta revista, si no lo hace le sugiero que lo haga y de todos modos lo haga o no le vamos a presentar estas exclusivas este jueves aquí en WFM. Queens of Stone Age y Miles Kane este jueves en exclusiva cortesía de Warp aquí en WFM y yo voy a regresar con Adrián Dárgelos en unos cuantos minutos más. Y Adrián, repito, nos va a acompañar lunes, martes y miércoles y por supuesto el viernes le presentaremos lo mejor de todo lo que le estamos presentando ahora mismo esta semana que comienza en WFM. Bueno, vamos con la canción de la semana, esta que le voy a poner a continuación. Yo tenía pues como el pendiente de que se nos fuera a quedar sin que la programáramos más de lo que la hemos programado. No es que El Sencillo acabe de salir esta semana, etcétera, es que creo que vale la pena escucharla una y otra vez. El disco entero me parece el mejor de los tres que ya nos entregó esta banda de Nueva York llamada Vampire Weekend. El disco salió este año, fue uno de los primeros, bueno, de los más importantes lanzamientos de los primeros seis meses de 2013 y se llama Modern Vampires of the City. La verdad es que es un disco que vale muchísimo la pena escuchar de pe a pa. Es un disco además en el que juegan, y esta canción lo hace muy evidente al igual que el primer sencillo que era Diane Young, juegan muchísimo con las voces y con los tempos. Algo que está muy de moda en el hip hop y que ahora adaptan a este rock and roll que tiene todo de buen pop. Yo creo que es una gran propuesta que hay que prestarle atención y es una evolución perfecta del sonido de Vampire Weekend. Le dejo la canción de la semana, se llama Ya, Hey, es Vampire Weekend, aquí en WFM. There's the glow of your face, there's the dust on the screen of this broken machine, and I can't help but feel that I made some mistake, but I let it go. Ya, 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 through the fire and through the flames. You won't even say your name, only I am that I am. Who could ever live that way? What's your, yeah, what's your, your? Oh, the motherland don't love you. The fatherland don't love you. So I love anything. Oh, look out, the faithness, they don't love you. Oh, you've got, the faithless they don't love you. The zealous hearts don't love you. That's not gonna change. ¡Suscríbete! 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 a Lalo Limón que haya sido nuestro colaborador desde noviembre además de que Lalo continúa trabajando en W Radio va a sonar pues también de pronto en W FM porque tampoco es que no vaya a hacer colaboraciones de vez en cuando con nosotros nada más que la sección como está conceptualizada ya no va a ocurrir y vienen otras cosas nuevas para W así que gracias Lalo Limón todo nuestro respeto y nuestra admiración y por supuesto el agradecimiento por haber colaborado en esta primera etapa de W FM, ahora sí que ya se viene el W FM, ¿qué será Carlita? el 1.0, porque estábamos como en beta ¿no? estábamos en beta ya vendría ¿tú crees que es el 2.0? arrancamos beta y luego sí le hicimos unos cambiecitos como en febrero ¿no? y ese pudo haber sido el 1.0 no, este es el 2 ¿ya tan rápido Carlita? el 2 bueno, dice Carla Cisneros, la productora de este programa que es el 2.0 que dejé yo de inventar cosas mejor le presento a Lalo Limón aquí en W FM esto es un libro W FM querido público radioescuchas de W FM dejen todo lo que estén leyendo y consigan ya, de veras la más reciente novela de ese genio del thriller policiaco y la novela negra que es el cada vez mayormente valorado Bernardo Fernández quien en tierras comiqueras y planetas colindantes es mejor conocido como Beth Cuello Blanco es el nombre de la novela y de ella hay que decir por principio que se trata de la segunda parte de Hielo Negro aquel librazo ha aparecido me parece que hace un par de años en el que Beth nos contaba con su ya acostumbrado enganchador estilo la historia tras la consecución de la que en la ficción de la trama es la droga sintética más poderosa y placentera creada por ser humano alguno Hielo Negro que te mantenía en el viaje garantizado por días pero ante cuyo consumo no había más que una restricción no consumir junto con la droga ni una sola gota de alcohol en la trama anterior conocimos a muchos personajes pero de todos por simpática ruda ella diría de plano culera y bien entrona ella diría huevo nuda la que se llevó nuestras palmas lectoras fue la famosa detective Mijangos quien en este novísimo cuello blanco se halla al inicio de la trama en París gastándose una parte de la lana autoheredada del boleto del melate ganador que su ex amante asesinado en la novela anterior sencillamente ya no pudo cobrar y mismo que llevó a Mijangos ya lo sabemos se acuerdan ex policía especializada en narcotráfico y delitos contra la salud a trasladarse a Europa sí para pasear tristear un rato añorando a su ex chavo que ya nunca volverá y buscar a Lizzie la temible mecenas detrás de la consecución del hielo negro irresponsable no sólo del que le importa a Mijangos sino de muchos muchísimos y sangrientos asesinatos Mijangos Mijangos trae entre ceja y ceja la misión de encontrar a su enemiga y también el proyecto personal de fundar su propia agencia de detectives privados proyecto que verá la luz apresuradamente tras una llamada que de su hermano recibirá Mijangos y que la obliga a entrar en acción cuanto antes balazos de rapones muchos golpes algún que otro gramo de sustancias sospechosas y debajo de toda esa oscuridad un poco de amor son la constante a lo largo de las páginas de cuello blanco la más reciente y destacable novela novedad de Bernardo Fernández Beth es de Editorial Grijalvo yo la estoy leyendo y naturalmente porque el trabajo de este autor me encanta se las recomiendo consíganla ya soy Eduardo Limón síganme en mi Twitter arroba el limón partido y ahí platicamos me voy pero dejándoles una canción que va mucho al cuento con respecto por lo menos a la partecita que hoy les he contado de cuello blanco ellos son franceses y quizá tan rudos como la gruesa detective Mijangos el nombre del grupo y la canción es Get Your People Diz que ofrecer de criminel compab', subir la crise t'as vu la bâtardiste depuis que informed que trop de gens la tête soulons que d'yeu pardonne on fait ce que l'argent en donne pourquoi c'est de misère alors qu'il y a assez de risière pas assez de neurones pour voir qu'il y a assez d'euros Kibi enfoiré dans le rap mais dans le bon sens du terme je respecte cette démarche mon rap admire l'air impat thème et si je pouvais faire du sache que je ferais beaucoup plus qu'un prix rap presto ¡Suscríbete al canal! Antes que despiertes quiero dejar en claro Que no voy a dar el brazo a torcer ¿Cómo llegamos hasta acá? Donde mi peor yo nos abraza Y nos hace abrir la boca sin ningún control Si me vas a arruinar No lo des por hecho Hasta que lo hagas de verdad Te vi partir en dos la lanza Y me dejaste clavada la mitad No voy a quejarme, no voy a llorar Y no voy a unirme a vos Aunque me claves la otra mitad WFM, música Antes que te duermas quiero dejar en claro Que peleas con un espejo de pared ¿Cómo llegamos hasta acá? Donde tu peor yo se te instala Y decides sacarnos la piel Si me vas a empujar No me des por muerto Hasta que me caiga de verdad Te vi partir en dos la lanza Y me dejaste clavada la mitad No voy a quejarme, no voy a llorar Y no voy a unirme a vos Aunque me claves la otra mitad Te vi partir en dos la lanza Y me dejaste clavada la mitad No voy a quejarme, no voy a llorar Y no voy a unirme a tu club Aunque me claves la otra mitad Aunque me claves la otra mitad Te vi partir en dos la lanza Y me dejaste clavada la mitad No voy a quejarme, no voy a llorar Y no voy a unirme a tu club Aunque me claves la otra mitad La lanza de Babasónicos Este es el más reciente sencillo Del nuevo álbum de esta queridísima banda argentina Y está Adrián, su vocalista Platicándonos no solamente del disco Sino de mucha música en general El disco se llama Romanticísmico Romanticísmico, me encanta el nombre Si es muy Babasónico el nombre Y medio DF Si, medio DF Ya te tocaron muchos sismos en el DF Si, me tocó uno muy grande una vez Cuando éramos jóvenes En nuestra primera venida a México Que estuvimos como dos meses viviendo en el Zócalo Ah, estuvieron viviendo ahí En el año 95, si En la época de Transesomba Ok Vivíamos en un hotel que se llama Hotel Ay, es horrible el hotel Santa Isabel Santa Isabel Si, es un hotel como... No lo recomiendas, digamos No, tiene 300 años Con pulgas de esa misma época Y ratas de esa misma época Mirá, para que te des una idea Los Tijuana, ¿no? Entraron con nosotros al hotel Y dijo No, este hotel está embrujado No, que va a estar embrujado Si nosotros estamos acá hace dos meses Le decimos, un mes No, no, no Fueron hasta las habitaciones Pidieron los habitaciones Y se fueron corriendo a las dos horas Ellos que eran gente bastante brava No aguantaron No aguantaron en ese hotel Imagínate ¿Y ese año les tocó un temblor? Sí, muy grande Que fue un desastre en Jalisco Ok Creo que fue el 95, 96 Ajá, creo que fue el 96 No, 96 entonces Ajá Creo que puede ser el 96 96 Y... Y sí Yo recuerdo que El piso es de pinotea muy larga, ¿no? Y empecé a preguntar ¿Quién está caminando? Abro los ojos Y como la habitación era gigante del hotel Se ondeaba Veo como una ola en el piso Y que cae todo Y la lámpara pegando contra el techo Y le digo al que está durmiendo al lado mío ¿Y qué hacemos? Me parece que es un sismo esto En vez de este hotel tiene 300 años No se va a caer ahora, boludo Bueno Gran comentario Y nos quedamos sentados en la cama Viendo como se caiga Esperando Esperando que se caiga Las de la otra habitación Se bajaron en calzones Y después Nos asomamos a la ventana Y los vimos abajo En calzones Bajen, bajen Que ahí va a haber otro Viene la réplica, decían Eran las 9 de la mañana Nosotros no No vamos a dormir Vamos a dormir Y que una vez nos arrulla Y bueno, sí Y no, no Tuvimos suerte Oye, ¿qué vamos a escuchar? Vamos a escuchar De Steve Mason ¿Te acordás de Beta Band? Sí, claro, por supuesto Me encantaba de Beta Band Sacó un disco nuevo Y un tema que se llama Never Be Alone ¿Este disco cuándo salió? Hará Trece semanas Bueno, pues Se llama Monkey's Brain In Devil's Time Wow Está buenazo Y ese es el mejor disco Él había tenido un disco anterior Solista Y había tenido King Biscuit Time Sí, sí, sí Por supuesto Todos esos Side Project ¿Y este es de los que más te ha gustado? Es el mejor Es realmente muy bueno Anotado está Es realmente muy bueno Dentro de su estilo Sí, sí, sí Inclusive es mejor Que los discos de Beta Band De Beta Band Sí, los discos Los de Beta Band Últimos no te gustaban No No Yo soy muy fanático De Gordon Anderson Yo creo que Es el otro Ajá Es el que echan en el primer disco Claro Y sacó una caja De siete discos Porque él tiene una caja Es súper obscena la caja No sé cómo definirla Una caja de siete discos Sí, porque hay temas Que están en los siete discos Ajá Te iba a decir ¿De qué los llenó? De delirio sin terminar Él se llama Lone Pignion Lone Pignion Y tiene un disco El primer disco Que saca Lone Pignion Se llama creo que El Concubin' Rise Después saca Un disco que se llama Excuse Moa Como que pide perdón Porque son los demos De Concubin' Rise Y en esta caja Saca los demos De los otros dos Es un descarado Un descarado Y sí Y todos discos nuevos Que él creen Que están terminados Pero no están Terminados Ni por la mitad Pero es gracioso Porque como Todos los demos Del disco de Alien Están también en esa caja Pero no como demos Como temas de él Wow Un descarado Absoluto No Lo hizo el hermano Que es Kid King Creosote Ese Ajá ¿El cuál? Él es el hermano Y como este está loco Y debe estar internado Ajá Hizo eso para que Pueda vivir de algo Por eso duró un disco Con The Beta Band Nada más, ¿no? Sí Y otro con The Alien Creo que lo hacen Para que él pueda Vivir de algo Pero a mí me gusta igual Yo lo compré Consciente de que Era una locura Está divertido Y que iba a ser Uno de los pocos Que le compraba un disco Septuple a ese loco Que a mí me gusta Como compone Bueno, pero vamos a escuchar Ahora vamos a escuchar Al otro Al otro Steve Mason Never be alone No tan loco He's always stood our own 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 Mostly now I see it all too clear But in those words I wrote I had no fear This is where I'm coming from You know where it all went wrong Knew before you heard this song Your parents knew before you were born I can't take this on my own I brought you here so I'm not alone Please don't tell those that you love It's true that death comes from above So I'm by you on my own You'll never feel alone Not so high So I'm by you on my own You'll never feel alone Not so high WFM musica Lie with me and watch the sky Do your tears blow away when you cry The broken soul in life is about to hide A wise man say that it's just a ride So I'm by you on my own So I'm by you on my own You'll never feel alone Not so high So I'm by you on my own You'll never feel alone Not so high So I'm by you on my own